Hola amiguitas, amiguitos, miren ahora voy a hacer una salsa, miren es un puño, no los conté, le eche un puño de chile de árbol y un puño de tomates y un manojo de cilantro, miren la mitad de una cebolla y un ajo grande, aquí está el tamaño del ajo, este es el tamaño del ajo, miren, todo esto lo voy a poner a mano, moler para hacer una rica salsa, esta salsa pues ustedes saben, se lleva muy bien con una carne asada, con unas quesadillas, con todo se lleva esta salsa y queda además, no les voy a decir que es la más rica verdad, pero así queda muy muy sabrosa, prepárenla y vean, si aquí se les hacen muchos chiles, bueno pues ya ustedes ponganlo como a ustedes les guste verdad, por ejemplo a mi me gusta así, que pique y la sal también ya saben, la sal al gusto, con eso, lo muelo ahorita vuelvo, y aquí está la salsa, miren ya licuada, miren quedó bien molidita, la voy a vaciar en este recipiente, huele muy rico, el cilantro así cocido y molido ahí le da un sabor diferente a cuando se lo ponen crudo, está muy, que va espesita, si les gusta más, pues más aguadita o más ralita como le digan verdad, pues ya le ponen más agüita, yo le voy a poner más agua, quedó muy buena de sal, está muy rica amiguitas, pues les animo a que la hagan, cuando tengan un pes, una carne asada, un pescado, unas quesadillas, con lo que todo se lleva, hasta con unos frijolitos, con nopales, con todo se lleva re bien esto, así es de que aquí les dejo esta corta recetita, y les mando un abrazote, muchas bendiciones, y nos vemos hasta la próxima.